No, yo no creo que el mío pueda subir Subo, 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 subo Subo, subo Subió Fuimos Ahí voy, ahí voy En tercera, ahí voy en tercera, papá Vamos, vamos Ok, amigos, pasamos por peligroso Puente de madera Ahí va nuestro compañero Ojo, ojo, ojo No, pana, no, 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 se me está devolviendo Se me está devolviendo, se me está devolviendo Ay, Kiyo, se me está devolviendo No, se me devolvió Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, amigos, a una nueva aventura Que vamos a vivir hoy acá En el American Track Simulator De regreso, amigos, nada más Y nada menos que En el mapa extremo Y hoy tenemos de acompañante A nuestro amigo, Kiyo, hola, Kiyo, ¿cómo vamos? Hola, hola, Falex ¿Todo bien o qué, manito? Todo bien, todo bien, ¿por qué se desapareció? ¿Qué se hizo, Kiyo? Uy, ya, 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 ya Ah, qué pena, qué pena, qué pena Eh, eh, Kiyo a truco, amigos Amigos, hoy tenemos un reto Para el Kenworth T800 Realmente es, pues, meternos en una trocha Que está llena de lodo, mucho barro Y toda la cosa Curvas, acción, bajadas, subidas, extremas Para eso, amigos, pues, tenemos 38 mil libras En la parte de atrás de puro suero Así que nada, amigos Esa, como tal, es el objetivo del día de hoy Así que, pues, les muestro rápidamente la ruta Por acá está Vamos a estar en cabana Y la idea es agarrar por acá, amigos Y llegar hasta la herradura Más o menos Bueno, perdón Eh, no, 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 no Para por acá ¿Por dónde es que vamos a llegar? Espérenme un momento, Kiyo Subimos y giramos ahí a la derecha Ah, ok Aquí subimos Giramos a la derecha Y nuevamente a la derecha Ok, amigos Este es el destino al que vamos a llegar Qué pena Ya estaba un poquito confundido Así que nada Vamos a encender el motor Escúchenlo Buen sonido del motor Sí, señor Ok, amigos Ahí está Ya el motor lo calentamos Kiyo El honor es para usted Bien pueda darle adelante Claro que sí Arranque, papá Metemos primera Ya saben, amigos Abajo en la descripción del video Les voy a dejar el link Del canal de Kiyo Para que vayan Se suscriban Activen la campanita de notificaciones Para que le ayuden a llegar, amigos A los primeros mil suscriptores En este momento ¿Cuántos tienes, Kiyo? 370 380 370 Más o menos 630 personas Le hace falta para llegar A los mil Así que ya saben, amigos Ahí les dejo Ya saben También les dejo Mi canal de Twitch Donde absolutamente Todos los días Hacemos directico Por allá la pasamos bien Los espero por allá Ojo, amigos Al nuevo reel Que se les subió a Instagram Pendientes Que abajo en la descripción También les dejo el link Y es completamente gratis Seguirme Y pues nada, amigos Aquí vamos A fondo Se estica, papá Y le damos a fondo Le damos a fondo Ahí está Vamos a darle Vamos a darle Y yo hágame la esperita Hágame la esperita, hermano Me toca ya rápido Porque si no La verdad es que sí Yo le puse Le quití una de llantas A mí que más o menos Todo terreno Al carro Pero veo que le puse Fue diferente ring Parce En uno lo puse cromado Y el otro lo puse Pintado No, es que se falen Si la embarrada, hermano Se falen Si la embarrada Tiene el Kenworth payaso hoy Tiene el Kenworth payaso Vale, amigos Ahora Entonces vamos a proceder acá A girar a mano derecha Y a meterle chancla Y ahí para arriba Pero será que si no sube O agarramos impulso ¿Usted qué dice? Yo lo estoy intentando A ver A ver Yo también voy a intentarlo Yo también voy a intentarlo Así, amigos Ok, ahí vamos Me avisa Me avisa, Kiyo Le cuesta, le cuesta Pero creo que sube No, yo no creo Que el mío pueda subir Subo, subo, subo Vale, subo, subo Subió Fuimos Ahora sí Ahí voy, ahí voy En tercera, ahí voy En tercera, papá Vamos, vamos Yo estoy en tercera Ahí está, ahí está Subió, subió, subió Subió, subió Es fácil que este T-800 Para que se quede En alguna ruta Nunca, Kiyo Este carro nunca Me ha dejado botado No existe video Que este carro se raje Este carro es el mejor De este juego El mejor mod De este juego Es este Sin duda alguna, amigos Este carro lo he metido Por el trampolín de la muerte Lo he subido Por pendientes Que parecen una pared Con 40 toneladas No se queda Parse Nunca, nunca Me ha dejado botado Y si en algún momento Me ha dejado botado Y yo no lo recuerdo Pues me lo dejan abajo En los comentarios, amigos Porque si quisiera saber Si quisiera saber Ahí está Ok, amigos Aquí vamos A veces satura Un poco el juego ¿Sabes? A ver, venga Yo configuro un momentico Por acá Lo del volumen Del juego Ey, ey, ey ¿Dónde está el American? ¿Dónde está el American, socio? Aquí le bajo Le bajo un poquito De volumen Ahí está Le bajo un poquito De volumen Porque estaba sonando Muy fuerte el motor Estaba saturando Estaba saturando, amigos Ahí vamos Ahí vamos Y sin bloqueo diferencial Poco se habla, amigos De que hicimos Esa maniobra Sin bloqueo diferencial Donde se lo activemos Lo sube pronto Un poquito más relajado Vale, aquí le metemos Frenito de motor, amigos Porque acá se puede ir deslizando Esa subida ¿Qué tal, Kiyo? ¿Odida? ¿O la subimos relajando? La subió suave La subió suave Vale, vale, vale Vale, vale Ahí vamos A fondo, fondo, fondo Fondo, fondo Ahí Preparados para bajar el cambio Ahí viene lo divertido Ahí voy Eh, pa, pa, pa Dele aquí yo, amigo A puro freno de motor Voy a bajar esto Lo que no me gusta Fue la víscera Que le instalé al carro, parce Dios mío Esta víscera Me tapa la visibilidad Sí Debí ponerle otra Ey, ey, ey Pero este freno de motor Lo detiene muy bien, parce Sí, sí, sí Tiene harta, eh Eso no es como Yo le puse cuarta Y voy bajando Yo también Yo también le puse cuarta Pero yo creo que acá No lo va a detenerme Ay, papi Aquí cobe vuelo Porque cobe vuelo, socio Es que esta ya Esta ya de aquí Es otro cuento, mi socio Ahí va bien Mira si lo detiene Lo detiene Lo detiene Lo amarra suave Lo amarra bien Lo amarra bien Y damos el freno de motor Ey, ey, ey Lo mantiene en las revoluciones Que uno lo deja Ahí se queda Yo también, yo también Uy, 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 uy Pero sí se siente la carretera lisa, ¿no? Se siente como las llantas tratan de deslizarse Ok, amigos, ahí estamos Ahí estamos, ahorita es pura bajada Lo que tenemos ahorita es pura bajada Ok, ahí vamos Metemos de nuevo freno de motor Un poquito de lluvia Vamos a mandarle quinta, amigos Para que baje un poquito más revolucionado Y con más velocidad también ¿Cómo está la curva ahí? Dios mío, ahí está pan Está suave, está suave, estas son fáciles Están a seguir en lo complicado Y es que el problema es que aquí no veo Epa, 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 uy, amigos Pronto se viene esta nueva, esta ruta también, amigos Pero de noche Todo esto, amigos, se nos ocurrió Anoche en el canal de Twitch Porque hice esta ruta Con otro carro, evidentemente Pero, y la gente decía Hey, Fallets, ¿por qué no la haces de noche y lloviendo? No, pero decidí mejor combinar las cosas Primero lloviendo y de día Y luego solo de noche, amigos Pero sin lluvia Porque es que para hacerla lloviendo y de noche Es muy complicado, amigos Muy complicado Pero pues si ustedes quieren, amigos Si este video llega a 3.000 likes Lo hacemos de noche y lloviendo Ya fue Ahí está 3.000 likes 3.000 likes, amigos Para hacerlo de noche y lloviendo Ustedes son los que mandan Si no, solo lo hago de noche Pero sin lluvia Ahí está Ya saben, apoyen el video Señor, sí, señor Ahí está Ok, apuro, apuro, freno de motor Vamos a meter quinta y pongo freno de motor Quinta y freno de motor Apaguemos las luces altas Baje, baje en quinta Y con freno de motor, Quillo Para que le baje más sobradito el carro Y le baja amarrado Y le baja bien amarradito Muy bien Porque es que en cuarta Como que trata de bajarse A 0 kilómetros por hora Sí, sí, sí Ay, me pucha Y lo desactive sin querer Uy, ojo, hermano Ahí vamos Bueno, acá estamos Es bajando, amigos Acá solo es a ver Man, alejar el frenito Ya ganado La frenquita también se intenta Frenar hacia la clima Sí, sí, sí Pero no tanto como en cuarta O sea, acá se sostiene más O sea, lo deja avanzar un poquito más Vea, digamos Aquí voy a 10 millas por hora Papá, suavecito Y a puro freno de motor A puro freno de motor Sí, señor Efectivamente Porque se viene la primera Carretera Con madera Mira, sí Bueno, esta es un poquito más sencilla Ok Vamos por aquí Vamos por aquí Primer puentecito de madera extremo, amigos Pero este no es tan complicado Es más sencillo Solo una llanta al aire Y ya está Ahí estamos Ok Primerita En primerita En primerita Esta llanta al aire Ok Para que el remolque no se me vaya tanto Hacia afuera, amigos Que el remolque sí me preocupa Espere Se me salieron las llantas de atrás, socio Ay Ay, barro Espere, espere, espere Claro Por ir viendo que las llantas del remolque no fueran para Para el volado Porque me da miedo Claro Con el peso del remolque de pronto me voltea, hermano Ahí está, ahí está Ahí pasé, ahí pasé, ahí pasé Espérate que estas peras están ¡Elequillo! Ahí vamos, ahí vamos Ah, no, esas peras no me dejan pasar Ay, 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 ay Es que a veces como que se buquea el camión Y por más que uno acelere no avanza No avanza, exacto Yo acabo de presionar el freno Eso me pasa muy seguido a mí Eso me pasa muy seguido Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ¿Ok? Uy, parce Aquí se viene ahora ¿Qué parte más estrecha esta? ¿Qué viene aquí? ¿Qué viene aquí? ¿Otro puente? Viene otro pedacito de puente Ay, Dios mío A ver, amigos Vamos a hacer esta maniobra desde el interior Ok, amigos Pasamos por peligroso puente de madera Ahí va nuestro compañero Ojo, ojo, ojo Ojo con el señor Ojo con el señor Ojo, ojo Aquí yo también me voy a meter Uy, cuepucha Espere, espere, espere Uy, es que no nos podemos meter Pura a la derecha A la izquierda, perdón No, ni a la derecha Porque se te cae el remolque Sí Ey, 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 ey Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Frenito de motor, frenito de motor Téngalo, téngalo Aquí toca abrirnos bien Hijo de pucha Hijo de madre Espere un momento Ok, si entramos con el remolque Miramos Miramos espejos Tiramos un poquito para la izquierda Izquierda, izquierda Uy, no veo, no veo el espejo, amigos Justo se metió una gota ahí Vale Amigos, ¿cómo tendremos más torque? ¿Metiendo ya un cambio o saltándonos las velocidades? Va Voy subiendo, voy subiendo De quinta lo pasé a tercera Le bajé uno Parce, yo de quinta lo pasé a décima Casi me quedo Por ese error Casi me cuesta la vida No, pero Uy, va patinando, pero no tanto No, pero sube, 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 sube Ay, Dios mío, pana No, yo como la embarré Yo voy en segunda No, pero sube, sube No, pero sube, sube Ahí va, ahí va Ahí va Pero creo, ¿cuántos caballos traemos? 507, 507 Uy, espérate que la cagué Hágale, hágale, Kiyo, hágale Me pasó las de usted Uy, Kiyo, no me haga parar aquí No me haga parar aquí, no me haga parar aquí Kiyo, no me haga parar aquí No me haga parar aquí No me haga parar aquí, Kiyo, no me haga parar aquí Diferencial Diferencial, diferencial, diferencial Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, dándole, dándole pierna, papá Dele duro, déle duro, reina Dele, dele, Kiyo Usted solo acelere, mío Usted solo acelere de ahí para arriba Amigos, toca revolucionarlo No sé si le esté dando pata al motor ahí Pero eso, obvio que sí Pero pues amigos, ¿qué más le hacemos? ¿Es esto para subir o nos quedamos? Dele, 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 dele Y vamos a otro puente, parce Este fue donde nos caí No, ¿cómo así? Ajá, ya, 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 ya sé qué puente Ya sé qué puente Y lo mejor es que aquí no podemos perder el impulso ¡Ey, Kiyo! ¿Qué, qué, qué? Dele, 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 dele Estoy abriendo, estoy abriendo Dele, 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 voy a 3 kilómetros por hora Mano, 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 Kiyo, rápido No me haga parar acá, Kiyo No me haga parar acá, Kiyo No me haga parar acá, Kiyo No me haga parar acá Dios mío, Dios mío, Dios mío Vamos, 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 vamos Patina las llantas Vamos, 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 Kiyo Tú puedes Voy sin diferencial, ¿eh? No lo tengo activado Ok, yo lo voy a, yo sí lo voy a activar Ay, aquí se me quedó, parce Ay, no jodas, no jodas, Kiyo No me jodas Patina las llantas, parce Patina las llantas No me joda la vida, Kiyo Parce, me patina las llantas Ay, no, pues me tocó frenar Amigos, emproblemados En el puente, mi socio Se le patinó el carro al viejo Kiyo Y nos hemos quedado aquí Vean nada más Pero creo que ahí va avanzando Problemas graves Ah, sí, 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 ahí va avanzando Ahí va avanzando Ahí va avanzando Uy, pero ahora sigo yo Yo me debería ir metiendo, ¿no? Yo me debería ir metiendo de una vez No, esperemos a que Después de que le salgan las llantas delanteras Póngale diferencial, Kiyo Desactíveselo y actíveselo Desactíveselo y actíveselo Para que eso tan le agarre Le agarre y le empuje Hágale, hágale Eso, 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 eso Ahí que hay Ahí que hay Ahí está, ahí está, ahí está Parece que la llanta literal patina Es que no quiera subir Sino es que el clima no deja Vamos, vamos, vamos 800 Ok, 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 ok Vamos, vamos, vamos Agarró Listo, papá Listo, Kiyo Ahora sí Voy yo, voy yo Lo vimos Uy, fue madre Espere que se me apagó Ey, 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 ey Pero arrancame, bro Ok, ok Aquí voy yo Aquí voy yo, Kiyo Aquí voy yo Con puro diferencial Con puro diferencial Y el mío también se quedó, parce Sí, sí Sí, sí Es que no es que no quiera subir Si no No puede patinar la llanta Ahí voy, 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 amigos Si ves que no puedes, ok No, pana, no, no, no Se me está devolviendo, se me está devolviendo, se me está devolviendo Ay, Kiyo, se me está devolviendo Es el diferencial No, se me devolvió No, 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 parce No, parce, se me fue, se me fue ¿Qué te pasó, vale? No, 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 no sé No sé por qué se me devuelve mi carro No, 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 me metí bien, me metí bien No sé qué fue lo que pasó ahí, a ver No, no, yo creo que son estas llantas, parce Esas llantas no agarran bien ¿Haremos las mismas? ¿Sí? Sí, salimos las mismas Pero es que el carro se me empezó a devolver de un momento a otro Ok, amigos Pégate bien a la izquierda Sí, eso es, casi ni arranco por... No, parce, el problema es que como perdí el impulso Listo, breve Pero me agarré casi de cero ¿Y saca la llanta? ¿Con la llanta a volar? Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Eso, 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 eso Yo me metí en segunda, parce Ah, pero la coité con el puesto, claro Dale, 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 dale No vengas parar acá, parce No, eso, eso, eso Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Eh, madre carretera, hermano Dios mío Qué cosa más jodida Claro, amigos, es que las físicas de la lluvia Hacen que las llantas patinen Ve, 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 ve cómo se mueve la llanta Dios mío Ojo con la máquina ahí, Kiyoa Mira, mira Ay, yo creo que se le olvidó que ahí hay una máquina, Kiyoa Yo creo que a mi amigo Kiyoa se le olvidó que ahí hay una máquina Es que le toca hacer esa maniobra, parce, no sabes Te llegas aquí, te devuelves Te haces un poquito de reversa No, pues a mí me toca charla Y yo también no pegar Dios mío Vamos, vamos, vamos En tercera, en tercera Parece lo que patina Sube, sube, mira, mira Yo voy a tratar de no dar la reversa aquí, parce Yo creo que aquí damos la vuelta bien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Aquí me tocó abajo a la primera Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, esto lo sube en segunda Esto lo sube en segunda, campeón Vamos, que la segunda tiene Ojo, ojo con la piedra ahí, amigos No me quiero arriesgar a que tenga colisión Ahí vamos Ahí vamos Eso es todo Uy, amigos, que locura esta ruta Que locura Otra subida Vamos, 800 No, me tocó meterle primera, parce La embarré Y en segunda venía bien Me puse a meterle tercera y la embarré Listo Listo, 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 amigos, listo Ahí vamos, ahí vamos Eh, como es que casi me caigo en ese otro berra Me caí en ese puente, amigos En el otro La embarré ahí Bueno, acá con impulso, supongo ¿Cómo vio esa curva ahí, Kiyuan? Bien, pero... Ah, perdón, me metí mal el cambio Yo voy en tercera Yo voy en tercera Bueno, yo creo que esta la subimos en tercera Vamos a hacerlo desde el interior, amigos Desde el interior, desde el interior Le he metido en el cambio Uy, le casqué, le casqué, le casqué Le casqué, le casqué Uy, parce Bueno, y acá toca eso Una llanta en la tierra Y otra llanta... Ay, no, me la careo Vamos, vamos, vamos Subió, subió, subió Dale, dale, Kiyuan No pare, no pare, no pare, no pare, Kiyuan Acelere, acelere Ya, 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 ya Ya subí, ya subí Ahí yo voy detrásito Ahí voy detrásito Ahí voy detrásito, mijo Dios mío, este puente Sacamos una llanta al aire Una, 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 una Una, una, una Ojo, 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 ojo Parsi, como se desliza la hora de girar, ¿no? Sí, 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 sí Y por eso aquí me tocó dar la primera Yo voy en segunda Dale en segunda, dale en segunda Dale en segunda, métele No, 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 creo que le puedas meter segunda ahí Bueno, en segunda sube relajado Mira, 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 si quedó, si quedó, si quedó Diferencial El mío se quedó por meterse por acá No, es que aquí, no sé, como que agarró el, la tierra Y no agarró más, mira Ah, sí, pase Vamos, vamos, vamos No, pan, aquí, aquí sí no vamos a subir, Kiyuan Me fui, me fui, me fui, me fui Yo estoy subiendo lento, yo estoy subiendo lento Ay, yo también, hermano Mira, 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 estoy subiendo, estoy subiendo Yo también, yo también, yo también Me fui, me fui, me fui Me fui, me fui, Kiyuan A ver Me pongo adelante, me pongo adelante Yo voy en segunda, Kiyuan Es que la primera tiene mucho torque Y hace que el carro solo patine, parce Tienes que buscar la segunda que tiene velocidad La segunda tiene velocidad Yo creo que te va a tocar tomar impulso Ay, muy subiendo No, 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 acá sí se quedó No, acá sí se quedó, Kiyuan O te pegaste con una piedra Me atoré con una piedra Ay, 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 ay Ok, estoy subiendo, no me quitan el impulso Vámonos, 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 vámonos Hágale T-800, dale, dale, dale Que tú nunca te has quedado en nada Tú nunca te me has quedado en nada Vámonos, 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 vámonos Que Kiyuan viene ahí respirándome en la nuca Vamos, vamos, ahorita gire para acá Y eso es todo, eso es todo campeón Dale, 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 precioso, dale, dale, dale Le meto otro cambio, le meto otro cambio Le meto otro cambio Tercerita, el tercerita, el tercerita, el tercerita Dale, 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 Kiyuan Subimos, subimos Se quedó, se quedó, se quedó No, 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 no Dale, 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 dale Dio, sí, parce, tiene que darle dirección para lado y lado Dios mío ¿Qué es usted haciendo? Ok Vamos, 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 vamos Voy a ver si paro aquí Y voy y lo observo Será que aquí puedo arrancar amigos más tarde Es que ese es el problema Busquemos la parte más plana pues De aquí, 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 aquí sí podemos arrancar amigos, uff Venga, a ver, a ver cómo viene Kiyuan allá atrás ¿En qué cambio está? No, en primera No, no, en primera En primera no va a subir Tienes que acelerar duro, meterle segunda parte y dejar que patine Y las llantas pasarlas por la mitad del camino Por la mitad, o sea, meterla en la parte gris, las llantas de atrás Las de la izquierda, las llantas de la izquierda Es que lo intenté Pero le pasé segunda, pero no suyo Porque le podía meter segunda y lo hice y... Claro, es que yo sí me entré en segunda desde que entré, parce Porque es que la primera tienes mucha potencia La primera es para cualquier loma, pero de asfalto Epa, ahí le agarró, le agarró Ahí le agarró, ahí le agarró, le agarró, le agarró Métalo, métalo más, métalo más Métale las llantas más un poquito para lo gris Eso es, un poquito más, un poquito más Epa, por toda la mitad, epa, ahí se le va, ahí se le va, ahí se le va Ahí, ahora sí un poquito, métale segunda ¿En qué cambio va? ¿En primera? Yo creo que sí No, no le meta segunda, no le meta segunda ya ahí Ya desde ese Voy en segunda, voy en segunda Ah, eso, 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 bueno, me quito de acá Es lo que agarra aquí el asfalto Me voy, me voy a quitar yo, me voy a quitar yo de aquí A ver, nos fuimos Nos vamos, amigos, nos vamos Listo, agarró Continuamos nosotros con esta ruta peligrosa y extrema Extrema ruta peligrosa, ok Acuérdese, Kiryu, a segunda, ¿no? En esta loma que viene acá después de ese puente En segundita, en segundita y a fondo, papi ¿Qué pasó, Kiryu? ¿Se quedó otra vez? La cagué Ay, no jodas, le metiste otro cambio Le metiste, le metiste otro cambio, ¿sí? Sí No, 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 no Aquí va relajado y... No, 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 no se podía, no se podía, parte, eso no se puede hacer ni por ello Ah, bueno, acá ya termina la ruta Acá salimos a la derecha, ay, ya coronando, parce No entiendo por qué eres muy bien Bueno, amigos Bueno, pues creo que yo la embarré hoy una vez La idea no es usar cámara cero en las... en los videos Uy, pero entonces, espere, yo me parqueo por acá Parqueo aquí saliendo Vamos, vamos Subiendo, subiendo Ahí voy, Palex, ahí voy Dale, dale, dale El otro puente Listo, rey Bueno, ahora sí, duro ahí para arriba Quillo, en tercera No, guillo, ¿cómo así, hermano? Usted Yo le digo que para arriba, no para el volado Es verdad, ok Mano, es que me patinó, mano Ok Ey, 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 ey Pasa con mi carro que no arrancas Ahora es que me puse a girar en esa curva, imagínese lloviendo Cómo uno se va a deslizar Si no era así, yo por el freno, me iba de para abajo Pero ahí sube, ahí sube, ahí sube Aquí voy yo también dándole ya duro, pues A llegar a nuestro destino Uy, esta ruta no la habíamos tomado nunca aquí, yo a Nunca habíamos agarrado aquí para arriba, parce No, nosotros lo habíamos entrado fue por esto, ¿se acuerdan? Sí, a la izquierda, ahí girábamos a la izquierda Sí, nosotros entrábamos aquí y ahí para abajo Esa vez lo hicimos al contrario Sí, esa vez lo hicimos al contrario Dios mío Hágale, hágale, carrito chiquito Métase bien pueda Adelante por la derecha si quiere llegar donde le guarda, sociedad Ahí voy, ahí voy yo también, ya voy llegando, ya voy llegando acá al ranchito Oiga, pero está chévere esta ruta también por acá, este mapa Todavía tiene varias ruticas por descubrir Ah, bueno, pero acá ya empieza puro asfalto, amigos Acá ya empieza puro asfalto Ok, parce Ahora sí Vamos a parar aquí a echarnos el buen refrigerio, mi socio Ahí vamos, ahí vamos Ya voy llegando, parece Subiendo a toda velocidad en cuarta Qué gran aventura la que nos vivimos hoy Ya saben, amigos, en la descripción les dejo el link del canal de Quijua para que vayan Se suscriban, activen la campanita de notificaciones Ok, yo voy estacionando por acá mi carro Ya saben, también les dejo el link de mi canal de Twitch Y si quieren ver este video de noche y lloviendo Haciéndolo de la ruta contraria Ya saben, 3000 likes en este video, amigos Y se hace, se hace realidad Se hace realidad Se hace realidad Así que, qué espera usted para darle like Es completamente gratis, hermano No, no le cuesta mucho darle like Dale, Quijua, dale, dale Eso ahí viene Cambio de luces, cambio de luces, Quijua Epa, epa Eso es todo Llegó derrapando y toda la cosa Nada, amigos Pues sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy En realidad, espero les haya gustado el video No olviden darle like, suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en el próximo Chao, chao, Quijua Chao, Falei Chao, chao